Con uno de los pilares del género urbano Toxic Crow. Dímelo Toxic Crow, ¿qué te trae por aquí por la ciudad de Nueva York? Todo bien, todo bien, estamos de gira por aquí y ahora estamos en los Premios de la Juventud apoyando y nos sentimos bien agradecidos con ese apoyo que tú y mucha gente de aquí en Estados Unidos nos está dando. Claro que sí Toxic Crow, mira, tú sabes que la carrera tuya ha sido desde los inicios con el rap y tu enemistad con el lápiz pero últimamente hemos visto que tú y el lápiz ya tienen una amistad al parecer ya formada. ¿Era de verdad la guerra? Porque la gente quiere saber. ¿Era de verdad o era musical solamente, negocio? No, 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 yo con el lápiz consciente siempre he tenido guerra musical. El lápiz es un hermanito mío que estudiamos juntos y empezamos una carrera juntas y nunca voy a tener problema personal con el lápiz. Yo sigo tu carrera desde tus inicios. ¿Qué pasó con la carrera de Toxic Crow que cogió un break y ahora retornó de nuevo? ¿Qué esperó a Toxic Crow del público para que lo apoyen en este 2019? No, toda la carrera debe mermar, hermano, porque el éxito es algo que no se satura. Todos los artistas tienen que parar por un tiempo y luego retornar porque después el público se satura a los oídos. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca he dejado de hacer música, nunca. Lo único que yo estaba impulsando la carrera de mi esposa y ya, como ya estaba bien alta, otra vez volví a los escenarios. ¿Eres el artista que tiene más dinero del género urbano, ¿es cierto o es mentira? Dime la verdad, dime la verdad. No, eso es la gente, eso es la gente. Toxic Crow, Toxic Crow, son muchos apartamentos. Nosotros tratamos de echar hacia adelante, pero sin echarle vainismo a nuestro prójimo, ¿tú entiendes? Sin echarle vaina al prójimo. Tú eres el manejador de tu esposa actualmente, ¿verdad que sí? Tú eres el manager de ella. El DJ Delio, no puedo dejar de mencionar eso, aunque soy tu fanático y lo digo aquí públicamente, el DJ Delio se expresó y dijo que la insuperable con un mejor manejo estuviera a nivel de Karol G, a nivel de Nati Natasha. ¿Por qué él dijo eso? Dímelo, Delio, que si la insuperable tuviera otro manejo, él no la conociera a ella. Él la conoce por Toxic Crow y por su talento. Entonces, ¿tú le dices que se cuide? No que se cuide, porque es amigo mío, sino que se empezó mal. Empezó mal. Ya, Toxic Crow, yo quiero que tú le digas a la gente de a otro nivel y Andy Show HD, ¿qué hay que hacer para llegar tan alto como tú, un empresario, un manager y un artista inigualable? Lo primero es, hermano, creer mucho en Dios y confiar en ti mismo y tirar para adelante y todos los días trabajar fuerte, fuerte. No hay descanso. Uno va a descansar cuando uno se muera nada más, hermano, pero en la vida se trabaja. Muchas bendiciones para ti, tu familia, hermosísima. Siempre veo el reality show de ustedes. Me encanta, de verdad, no me pierdo ni un capítulo de lo de ustedes. Así que cuando estés grabando un capítulo, tú nos mencionas Andy Show HD, que estaré viéndote y a otro nivel punto nettox. Muchísimas gracias, hermano.